Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Con las palmas arriba, con las palmas arriba, 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 arriba Samba, que gene, siempre así, encima, encima… Siempre así, encima, 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 encima… Con las palmas arriba, con las palmas arriba, 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 arriba Una, dos, tres, cuatro Samba que je n'est Samba que je n'est Sempre assim, em cima Una, dos, tres, cuatro Sempre assim, em cima Una, dos, tres, cuatro Samba que je n'est Con las palmas de arriba Samba que je n'est Samba que je n'est Oh, nena Con vos la música suena mejor Oh, nena Con vos la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Con vos la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre Oh, nena Con vos la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Mi amor, juntos para siempre otra vez Con vos la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre 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 otra vez Oh, nena Oh, nena Con vos la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Mi amor, juntos para siempre otra vez Mi amor, juntos para siempre Oh nena Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre Oh nena Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre Oh nena Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre otra vez Con vos, la música suena mejor Mi amor, juntos para siempre Oh nena La isla del sol La isla del sol Oh mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Tú eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol La isla del sol La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol La isla del sol La isla del sol Todo comenzó Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol Besándonos Besándonos En la isla del sol 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 Rebota ¿Quién te sabe? Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Acha la mano si lo estás escuchando Deja la mano, deja la mano Baila ¡Gocenla! ¡Rebóquenla! ¡Es que sabe! Para un lado, para el otro Alcha la mano si lo estas gochando Para un lado, para el otro Alcha la mano si lo estas gochando Alcha arriba, alcha arriba Alcha la mano si lo estas gochando Alcha abajo, alcha abajo Alcha la mano si lo estas gochando Alcha la mano! Alcha la mano si lo estas gochando Move tu cuarto y sigue bailando Alcha la mano si lo estas gochando Tomé te digo que baile conmigo Alcha la mano si lo estas gochando Alcha la mano si lo estas gochando Alcha la mano! Baila! ¡Gocena! ¡Revópenas! ¡Es que sabe! Hacia arriba, hacia abajo, alza la mano si lo estás escuchando Hacia abajo, hacia arriba, alza la mano si lo estás escuchando Siga conmigo, siga buen ritmo, alza la mano si lo estás escuchando Tienes a la mano, tienes a la mano, alza la mano si lo estás escuchando De la cadena, de la cadena, alza la mano si lo estás escuchando Vive la noche maravillosa, alza la mano si lo estás escuchando Como te digo que baile conmigo, alza la mano si lo estás escuchando Tienes a la mano, tienes a la mano ¡Baila! ¡Gosena! ¡Revópenas! ¡Es que sabe! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano si lo estás escuchando ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano si lo estás escuchando! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano si lo estás escuchando! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano si lo estás escuchando! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano! ¡Oh, hoy! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gosena! ¡Revópenas! 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 ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano! ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! ¡Un, dos, tres! ¡Siempre es mi amor! ¡Oh, hoy! ¡Carnaval mi amor! ¡Un, dos, tres! ¡Baila! ¡Un, dos, tres! ¡Bazna! ¡Un, dos, tres! ¡Regotas! ¡Un, dos, tres! ¡Revópenas! ¡Que sabe! ¡Oh, hoy! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano! ¡Uy! ¡Esa la mano, hacia abajo, alza la mano! Un, dos, tres, un, dos, tres Carnaval mi amor Carnaval mi amor Baila Toca Revolta La que sabe Un, dos, tres A bailar El carnaval mi amor A gastar El carnaval mi amor Siempre así El carnaval mi amor A saltar El carnaval mi amor Carnaval mi amor A bailar El carnaval mi amor A gastar El carnaval mi amor Siempre así El carnaval mi amor A saltar El carnaval mi amor Un, dos, tres Un, dos, tres Carnaval mi amor Carnaval mi amor Carnaval mi amor Un, dos, tres, un, dos, tres A bailar El carnaval mi amor A gastar El carnaval mi amor Siempre así El carnaval mi amor A saltar El carnaval mi amor Carnaval mi amor A bailar El carnaval mi amor A gastar El carnaval mi amor Siempre así El carnaval mi amor Hasta atrás, el carnaval mi amor, carnaval mi amor Un, dos, tres Baila Un, dos, tres Carnaval mi amor 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 Do you really want to love? Do you want to love? Do you have a love? Do you really want to love? Do you really want to love? Do you want to love? No luches más con tu destino, de nada te servirá, siempre lo mismo sin querernos luchar. Dicen que todo llega a su tiempo, los que hablan por hablar, si no lo buscas, no lo perderás. Busca tu destino, sigue tu camino, siempre escucha tu corazón. Corazón será tu día, tu arma será la voluntad, largo camino para poderte encontrar. Es hora de mirar hacia adentro y de dejarte llevar, toda una vida te espera para poderte amar. Busca tu destino, sigue tu camino, siempre escucha tu corazón. Por siempre. Busca tu destino, sigue tu camino. Busca tu destino, sigue tu camino. Señoras y señores, con ustedes los reyes del ritmo. ¡Levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa'lante, levanta la mano pa' atrás! ¡P'alante, pa'lante, bailante, pa' atrás! Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. A ver todo el mundo a hacer el pasito del meñaito. Meñaito! Para empezar te vengo a cantar El nuevo meneadito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Ese nuevo ritmo que sea tan caliente El meneadito, el meneadito El meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero si muy tremendo Me gustan caderas morenas y bellas Placas, gorditas y de piel morena Que le gusta el meneo y no tenga pena El meneadito, el meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí Saltaste un chico y te pusiste a bailar Bailaste un ritmo que te gustó Se llamaba el meneadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar Segundo meneo mamá es para gozar El meneadito, el meneadito, el meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí Levanta la mano pa'lante 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 ¡Ritmo! Todos se bailan en la discoteca Lo mueven ahora de izquierda a derecha Jujan, vacilan y toman cerveza Le pisa la changa a quien le quita la pereza El meneadito, el meneadito, el meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí En New York lo vacilan sin parar En Panamá, la tierra del sol pa' gozar En Venezuela le gusta porque quieren bailar Y los rulles del ritmo te vienen a atacar El meneadito, el meneadito, el meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí Levanta la mano pa'lante Si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo, sin parar De izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha a izquierda si tú quieres bailar El nuevo meneadito, guarda todos a gozar Aquí los rulles del ritmo te vienen a pregonar El meneadito, el meneadito, el meneadito, 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 meneadito Y ahí, y ahí, 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 ahí A ver mi gente, todos juntos De un lado pa'l otro Levanta la mano si tú quieres bailar Redondito, redondito Levanta la mano si tú quieres meñar Suave, meñadito Levanta la mano si tú quieres gozar Derecha, derecha De izquierda a derecha si tú quieres gozar Izquierda, izquierda, izquierda a derecha si tú quieres gozar Derecha, derecha De izquierda a derecha si tú quieres bailar Meñadito, mami Levanta la mano pa'lante Levanta la mano pa'lante Levanta la mano pa'lante Meñadito El meneaíto 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 Eléctrica Salsa 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 Mi amor, no entendés nada Oh señoras y señores, escuchen con atención Porque aquí llega la canción del verano Ritmo Johanna Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Ritmo Johanna A gozar Minera A gozar Johanna Johanna es la chica que siempre es en dieta Solo con verla yo me enamoré Morocha pequeña de labios carnosos Al verla me pierdo en la luz de sus ojos Salimos de noche, que gran emoción Traté de besarte con toda pasión Sacaste mi mano sin darme razón Llamaste a tu patria y quédate su ilusión Johanna 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 Je vi por la calle una tarde cualquiera Mis piernas temblaron al ver tu bollera Entraste a tu casa sin verme siquiera Tu padre me dijo que te espera fuera Johanna, tu padre, la puerta no me abre Johanna, tu padre, la puerta no me abre Johanna, tu padre, la puerta no me abre Es que ya no puedo olvidarte Es que ya no puedo engañarte Porque solo sé enamorarme Y ya no podrías olvidarme Yo quiero serte sincero Solo quiero verte de nuevo Yo quiero quemarme en tu fuego Déjame pasarte lo ruego Ritmo Ritmo, Johanna A gozar, villera A gozar, Johanna Ritmo, Johanna Ritmo, Johanna Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Alza las manos y lo estás gozando Alza las manos y lo estás cantando Alza las manos y estás delirando Alza las manos, Johanna está bailando Joana, tu padre, la puerta no me abre Es que ya no puedo olvidarte, es que ya no puedo engañarte Porque solo sé enamorarte y ya no podré olvidarme Joana, yo quiero serte sincero, solo quiero verte de nuevo Joana, yo quiero quemarme en tu fuego, déjame matarte los ruegos Es que ya no puedo olvidarte, es que ya no puedo engañarte Porque solo sé enamorarme y ya no podré olvidarme Joana, yo quiero serte sincero, solo quiero verte de nuevo Joana, yo quiero quemarme en tu fuego, déjame matarte los ruegos ¡A gozar mi negra! Joana, yo quiero verte de nuevo ¡Gosa! ¡Maravillosa! ¡Oh, hey! ¡Move tu cuerpo, piche, que bailando! ¡Move tu cuerpo, piche, que bailando! ¡Oh, hey! ¿Cómo te digo, cómo te digo, cómo te digo que bailes conmigo? ¡Que bailes conmigo, nena! ¡Que bailes conmigo, nena! ¡Que bailes conmigo, nena! ¡Que bailes conmigo, nena! ¡Baila! ¡Tú lo sabes! Viva la noche maravillosa, baila por la noche maravillosa Maravillosa, maravillosa, vive la noche maravillosa Sigue la noche maravillosa, baila por la noche maravillosa Maravillosa, maravillosa, vive la noche maravillosa Y el sol se tapa moviendo la morrocha, con este ritmo se pone palpirante Esa morrocha no es para principiantes, que me ha quisido hacer al mismo navegante Se va a disfrutar de su vestido estorado, va caminando con su pelo sotecado Se va a disfrutar de su vestido estorado, pasa tranquilo, se va de lado a lado Muve tu cuerpo y sigue bailando Muve tu cuerpo y sigue bailando Alza las manos, alza las manos, es lo que tiene tu cadera nena Alza las manos, es lo que tiene tu cadera nena Es lo que tiene tu futura nena, es lo que tiene tu pierna nena Alza las manos, alza las manos ¿Qué es lo que tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? Muéstrame a mí. Sigue conmigo, sigue nelirando. Sigue conmigo, sigue delirando. Sigue conmigo, sigue nelirando. Alta la mano si lo estás gozando Sigue conmigo, sigue delirando Alta la mano si lo estás gozando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Rebota! ¡Si es que sabe! Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Baila, tú lo sabes De la cadera, de la cadera, de la cadera hasta los diez De la cadera, de la cadera, de la cadera hasta los diez Sigue conmigo, sigue delirando Quiero hablar que esto es un delirio Sigue conmigo, sigue delirando Quiero bailar que esto es un delirio Mueve conmigo que tú estás bailando Quiero un baile muy caliente Quiero bailar con toda la gente Sigue conmigo, sigue a buen ritmo Sigue conmigo, sigue a buen ritmo ¿Cómo te digo que bailes conmigo? 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 Mueve tu cuerpo y sigue bailando 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 Que bailes conmigo, nena Que bailes conmigo, nena ¿Qué es lo que tienes ahí, mujer? ¿Qué es lo que tienes? Muéstrame a mí Mueve tu cuerpo y sigue bailando Mueve tu cuerpo y sigue bailando Gracias por ver el video. 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 Okay, let's do it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.